Una campaña del gobierno de Bogotá tiene muy disgustado a un candidato al consejo. Se trata de estos calendarios que se distribuyen en todos los colegios públicos de la ciudad para promover la diversidad sexual. Marco Fidel Ramírez, candidato al consejo, cree que la cartilla genera un efecto negativo. Que induce a los jóvenes a una variedad sexual que finalmente termina extraviándolos y que evidentemente provee para ellos, a cambio de valores, muchos condones.